Mascarilla de limón, fresa y rosa mosqueta para eliminar manchas. Las manchas de la piel son frecuentes en personas que se exponen mucho al sol, o bien aparecen con el paso del tiempo, como un síntoma más del envejecimiento cutáneo. Estas manchas requieren cuidados constantes para conseguir hacerlas desaparecer. No obstante, las podemos llegar a eliminar con remedios naturales. En este artículo podrás descubrir cómo prepararte una mascarilla natural con tres ingredientes que te ayudarán a eliminar las manchas de la piel, el limón, la fresa y la rosa mosqueta. Eliminar las manchas es posible. Las manchas de la piel se pueden eliminar mediante diferentes técnicas como, por ejemplo, con láser. No obstante, se necesitan varias sesiones y cuidados específicos, además del coste que suponen. También podemos optar por eliminarlas de manera natural. Necesitaremos un poco de constancia, pero podremos obtener muy buenos resultados sin ningún efecto secundario y sin gastar demasiado. En este caso, proponemos un tratamiento a base de tres ingredientes naturales con propiedades blanqueantes y regenerantes que nos ayudarán a recuperar un tono uniforme en la piel. Prepara tu mascarilla. Ingredientes. 3 fresas maduras. El jugo de medio limón recién exprimido. 20 gotas de aceite esencial de rosa mosqueta puro. Elaboración. Prepararemos esta mascarilla justo antes de aplicárnosla para no perder sus propiedades antioxidantes. Machacaremos las fresas con la ayuda de un tenedor. Añadiremos el jugo de limón y el aceite de rosa mosqueta. Mezclaremos y batiremos bien los ingredientes. También podemos usar la licuadora para que se integren mejor. Aplicación. Para aplicarnos esta mascarilla seguiremos los siguientes pasos. Nos lavaremos y secaremos la cara. Aplicaremos la mascarilla por todo el rostro, evitando la zona cercana a los ojos. Puede picar un poquito por el jugo de limón. No obstante, la sensación no debería ser demasiado molesta. En tal caso, deberíamos retirar la mascarilla. La dejaremos actuar durante 20 o 30 minutos, sin exponernos nunca al sol. Nos lavaremos la cara y nos aplicaremos una loción hidratante. Deberemos preparar y aplicarlos esta mascarilla, al menos, dos veces por semana hasta que las manchas desaparezcan. A lo largo de la semana podemos aplicarlos el aceite de rosa mosqueta puro para potenciar los efectos del tratamiento. Si crees que esta información es interesante, compártela con tus amigos de Facebook y Twitter. Dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.